Hola, muy buenas tardes, feliz jueves para todos. Bueno, pues nada, vamos a empezar un maquillaje nuevo. Ayer hicimos verde, que yo no sabía ni por dónde empezar, pues no sabía lo que iba a hacer. Cuando empecé el vídeo no sabía ni qué maquillaje, y sobre la marcha pues ya fuimos sacando más o menos colores. Bueno, pues hoy más o menos lo vamos a hacer, pero con otro tono. Bueno, hoy ayer era gris y verde, hoy gris y azul. A ver qué pasa hoy, ¿vale? Bueno, pues como os digo siempre, me voy a ir preparando la piel. ¿Qué tal? ¿Qué tal la tarde? Aquí hay mucho calor todavía. Aquí el calor no nos da tregua. La falta que hace el agua. La alegría nos dio el otro día cuando estuvo lloviendo toda la noche y toda la mañana y casi todo el día siguiente. ¡Uy, uy, uy! La alegría que nos dio, pero que nos duró poco. Hoy ya otra vez calor. ¡Uy! Pero calor, que parece que estamos en junio, ¿eh? Junio, casi julio, vamos. Yo digo una cosa, yo prefiero el calor al frío, ¿eh? ¡Hola, Ángeles! ¡Buenas tardes, guapa! Yo prefiero el calor al frío, que si o si se mantuviera, sí, pero que lloviera, pero que lloviera. Buenas tardes, guapa, buenas tardes, Ángeles. Yo que se mantuviera esta temperatura, pero que lloviera. Yo la más feliz del mundo, porque el frío no lo llevo nada bien. Soy muy friolera, mucho. Y aparte, ¿sabéis qué pasa? Que yo tengo dos hernias discales a la altura de las cervicales, de un accidente de coche que tuve hace años. Y ahí están, que se han quedado para mí. Para mí, para siempre. Y claro, con el frío, como si tan friolera, voy todo el día encogida. Como voy todo el día encogida, termino con un dolor de cuello y de espalda que, bueno, me dan mareos y todo, claro. Porque las cervicales es lo que tienen, que cuando te da la crisis no te puedes levantar de la silla o te caes. Pero bueno... Yo ya te digo, si se quedara así, encantadísima. ¿Qué cuentas, Ángeles? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Bien, no? Tranquilito. Bueno. Pues esta tarde tengo una reunión con unas amigas que voy a enseñarles los productos que tengo de Farmacy para que los vean, los conozcan. Y de paso explicarles lo del plan de compensación, claro. Plan de compensación que si... El primer, ¿eh? Estoy poniendo el primer. Que si... Que el maquillaje, nutrición y perfumería tienen un 30% Y en todas las líneas de tratamiento facial, un 50% de las líneas del Dr. Tuna. Con mucho calor todavía, ¿verdad, Ángeles? Sí, hija, sí. Eso estaba diciendo yo. Hola, Ascensión, buenas tardes. Eso estaba diciendo yo que parece aquí en Córdoba que estamos todavía en junio o julio. Bueno. Ya nos hemos puesto el primer. Ahora... Vamos a darnos un poquito de color. ¿Qué tal, Ascensión? Buenas tardes, guapa. ¿Qué cuentas tú? Hace mucho calor también por ahí, por Mataró. Porque aquí... Tengo un pelo. Pues sí, debe ser un pelo porque me está molestando pero no lo veo. Me está cayendo el pelo. ¿A vosotras os pasa igual? ¿Os cae bastante el pelo ahora? Lo dije el otro día, pero es que desde agosto que no ha parado. A mí desde agosto no ha parado de caerme. Un poquito de Instaglow. Vamos a repartirlo. Voy a ver la ceja que no... En la frente se me nota más que en ningún sitio. Como la tengo tan sumamente blanca... Porque, claro, es el sitio que menos me da el sol. Siempre con el flequillo... El sol no me da para nada. Esto da un tono dorado que me encanta. Me encanta, me encanta. Vamos a restregarnoslo un poquito más. Por aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Sí que sí. Da tono dorado y brillo, ¿eh? Es el Instaglow. Vamos a cerrarlo porque el otro día casi se me derrama. Y me hubiera organizado una buena. Bueno, pues ahora ya vamos a maquillarnos. Vamos primero a hacernos un poquito de transición, como siempre. Con tono marrón. Oye, que se cae. De ahí no pasa. Un poquito. Bueno, acordaros que este fin de semana... Yo me pareció leer el otro día que hay que atrasar la hora, ¿eh? El sábado a las tres serán las dos. Hay que atrasar la hora. Vamos a dormir una hora más. Bueno. Pues dormiremos una hora más. Vale. Vamos con la otra. Yo me creía que esto ya no lo iban a hacer. Porque ya dijeron hacía tiempo que eso lo iban a quitar. Que ya no iban a moverlo más. Que dejarían el horario que habían puesto en verano. Pero yo me pareció leer eso el otro día. Que este sábado... Es el cambio de horario. Es el cambio de horario. Vale. Ahora vamos con... Vamos a volverlo a hacer con esta. Vamos con esta. Vamos a por el gris de ayer. No, vamos a por otro gris. El gris de ayer no otro. Vamos a hacer un... Un... Un maquillaje parecido pero con otros tonos. Con otros tonos. Mirad. Vamos a coger este de aquí. Un tono... Gris tirando a marrón. Un gris raro. Un gris raro. Lo delante lo haremos en azulito claro. Un gris raro. Hola, Paqui. Buenas tardes. Estamos hablando del calor que hace todavía, Paqui. Del calor que nos hace todavía. Un gris raro. Muy clarito, eh. Es un... Es un tono así gris pero muy, muy clarito, muy clarito. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Saluditos para ti también, Paqui. Saluditos, saluditos. Saluditos. Saluditos, saluditos. Que ya os digo, no es ni gris ni marrón. Además lleva así como unos... Unos puntitos en doradito. Yo que sé. O me parece a mí. Da como unos reflejos así en dorado. Pero no es dorado, eh. Voy a subirme un poquito más. Porque el otro lo tengo un poquito más subido. Un poquito más subido. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Me estoy planteando... Muchas de... Tenéis Facebook algunas de vosotras. Facebook no, perdón. YouTube. Tenéis YouTube. ¿Quién fue? Ángeles dijo que no. Y Conchín tampoco. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un día a la semana. Aunque sea un día a la semana. Voy a tener que transmitir por allí en directo. Porque es que me lo están pidiendo. ¿Tú sí tienes? Aquí. Es que... Aquí en Facebook. Tengo yo 14.000... Perdón. 5.000. Casi 5.000. 4.900 y pico seguidores. Casi 5.000. Cuando llegas a los 5.000 en Facebook te cortan el grifo. Ya no puedes tener más. Mientras que en YouTube no. En YouTube puedes tener todos los que quieras. ¿Vale? Entonces yo allí ya tengo 14.000. Y hay gente que me está diciendo que a ver si hago allí los vídeos en directo y tal. Y la verdad es que me sabe mal de dejarlo de aquí. Primero y principal porque si aquí no me lo censuran. Yo de aquí lo puedo descargar. Y lo puedo poner en... Lo puedo poner en YouTube. Lo puedo poner en Instagram. ¿Vale? Pero si lo hago en YouTube no puedo pasarlo a los otros sitios. Pero bueno. Ya veré lo que hago. Bueno. Ahora vamos. Hemos dicho con el azul. Con este. Este clarito. ¿Vale? Este es muy bonito también, ¿eh? Voy a coger la lengua de gato. Para posicionarlo. Luego para difuminar ya cogeré el otro. Este azul es muy bonito. La verdad es que tienen mucho brillo. Lo que no sé si se aprecia o no. Pero brillo tienen. Hoy el azul lo estamos mezclando con otro tono que no es azul, ¿eh? Porque siempre hacemos azul muy oscuro o azul más oscuro con azul claro. Hoy no. Hoy es azul con... Pues no sé. Porque es un gris así tirando a marrón. Gracias por esos pulgares. Muchas gracias. Tú no tienes ángeles. Ya lo sé. Ya me lo dijiste el otro día. Me lo dijiste. Ya me lo dijiste. Ayer mismo sin ir más lejos por la noche una chica me dijo... Es que llego tarde a todos tus directos en YouTube. Llego tarde a todos tus directos. Digo, no reina. No llegas tarde. Es que no hago directos en YouTube. Bueno, la verdad es que yo se lo dije. Se lo dijo Irma. Otra chica que me sigue. Y le dijo, que no, que los hace en Facebook. Y de ahí lo descarga y los pone aquí. Pero yo le contesté también y le dije, no, guapísima. Tarde no llegas. Es que no... No hay. Vamos a difuminar esto, ¿vale? La... Y si acaso la... La parte de delante... Hoy lo vamos a hacer... Con iluminador. Ayer lo hicimos con... Esto con sombra. Hoy vamos a usar los iluminadores de farmacé. El día 17 tenemos la presentación allí en Córdoba, en Valencia. El día 17 a las 5 de la tarde. 17 a las 5 de la tarde. Ahora sí, eso limpiaremos un poquito. Me llora a mí el ojo. ¡Hola, Conchín! Se te ha complicado. Pues no te preocupes. Ya estás aquí, ya estás aquí. ¡Hala! Ya estamos todas. Hay veces que aunque queramos... Imposible. Imposible de los imposibles. Imposible. Yo hay veces que hago cosas... Y luego digo... Si las hubiera querido hacer... Que me las hubiera organizado para hacerlas... Desde luego no me sale. De eso que se te va complicando la cosa... Y la vas haciendo una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra... Y dices que no sé ni cómo lo hago. Pues eso me pasa a mí. Sobre todo estos días. Me está pasando... Que no veas. Pero bueno. Pero llegamos. Llegamos y lo hacemos. Tiramos para arriba un pelín. Y aquí lo mismo. Ahora sí. Ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ahora voy a coger el lápiz azul. Un lápiz azul. Este no es. Este. Un lápiz azul y vamos a hacer la línea del agua. Es un azul clarito, como veis. ¿Eh? Buenas tardes, Conchín. Buenas tardes. ¿Hoy te deja escribir? O tampoco. Eso de que te echa para afuera cuando escribe, solo te lo hace a ti, ¿eh? A las demás les cuesta entrar, pero cuando ya han entrado... Ya no les cuesta el estar ahí. Aunque escriban, no les pasa nada. Bueno, esto está. Ahora vamos con un poquito, si lo encuentro. ¿Me lo he sacado? No. No me lo he sacado, pero tampoco sé por dónde está. ¡Uy, qué fuerte! ¿Dónde estás? ¡Corazón! Pues chicas... ¿Lo habré sacado? No. De eso que... Que dices, me ha desaparecido. Y luego lo tienes en los morros. Míralo. Ah, no. Y decir, míralo, pero no. Pues no. Aquí no está. A ver por aquí. A ver si se me ha metido por aquí. Pues tampoco. Pues chicas, no sé qué he hecho yo con el... ¡Uy, uy, uy! De verdad. Que no sé qué he hecho con... Pues nada. Vamos a coger el lápiz de Farmacy. Vamos a coger el... O lo habré metido en alguna bolsita sin querer. En alguna bolsita. De esta seguro. En alguna bolsita equivocadamente. Seguro que lo habré metido por aquí. Porque... Vamos, de aquí no se lo lleva nadie. Ya lo buscaré. Bueno, miradlo. ¿Dónde está? Digo, si de aquí es imposible que se lo lleve alguien. Porque el torno se pinta. El torno se maquilla. Y José tampoco. Vale. Vamos a hacer un poquito de eyeliner. Ah. Bueno, sí. Pues el día de... El día 17 en Valencia. Cuando hagamos la reunión esta presencial. La gente va a poder probar los productos que lleve. Los va a poder ver, tocar, probar. Lo que quieran. Lo que quieran. A ver, este lo voy a pintar así por aquí. Así. Así mejor. Y ahora os digo que tengo ahí unas arrugas. Que son arrugas, eh. No son otra cosa. Ya ha salido más o menos finito. Ahora. Hoy ha salido más o menos. Sí. Vamos con el otro. ¿Veis que nos hemos pasado un poquito? Pues lo hacemos para arriba. Lo mismo. Ya está. Lo que os he dicho con el luminador de Pharmacy. Que sabéis que tiene tres tonos. Uno más color beige, este más clarito y el tono este que es un rosa muy pálido, muy pálido. Vamos a coger el rosa. Hoy este no lo vamos a coger. Hoy lo vamos a hacer todo con el rosa este. Un poquito solo. Un pelín porque pigmenta muchísimo. Muchísimo. Un pelín para abajo del arco de la ceja. Y el punto lagrimal. Y ahora luego nos meteremos un poquito hacia adentro. Hacia adentro del ojo, ¿vale? Ahora que ya vamos a coger un poquito más, un pelín más. Un poquito hacia arriba. Así sí. Y vamos a dejarlo ahí porque ahora nos pondremos aquí en el hueso este del pómulo. Primero vamos a ponernos la máscara de pestañas que no me pasó como el otro día. Que me fui sin máscara de pestañas. Hablando, 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 hablando. Y cuando tiré a hacerme las fotos, porque luego me hago fotos, ¿vale? Digo, adiós, me falta algo. Claro. Las máscaras de pestañas. Ahora todos los días con ching. Claro, me tengo que llevar todo. Todo, todo. Todo, todo, todo. Todo. Cuando estuve allí en verano, en agosto, también lo llevaba todo, ¿eh? Vamos, parecía yo que me habían echado de casa. Lo llevaba todo porque llevaba todo el maquillaje. Llevaba mi espejo grande, el que tengo aquí de maquillarme. Llevaba mi aro de luz. No me faltaba nada más que el flexo, que no me lo llevé, pero que ahora sí que me lo tengo que llevar. Ahora sí que me lo tengo que llevar. Ahora sí que me lo tengo que llevar. Acordaros, os tenéis que poner la máscara de pestañas así de punta, para que el producto que queda en la punta del pumillón, no lo tengáis que volver a dejar dentro del botecito. Aquí hay que aprovecharlo todo. Hay que aprovecharlo todo. Conchín, espero que no te hayan crecido más las pestañas, ¿eh? Si no, al final no sé. Te las voy a tener que cortar. Voy a tener que hacer de peluquera. Porque es que yo ya no sé. Chicas, teníais que verle las pestañas a Conchín. Las pestañas de abajo, las inferiores. Bueno, cuando las estuve maquillando, voy a ir poniéndome yo el iluminador aquí. Cuando las estuve maquillando, le digo, sube la... O sea, baja la mirada para abajo, para... Perdón, sube la para arriba para hacerte lo de las pestañas de arriba. Y yo, venga a darle, venga a darle, venga a darle, venga a darle, digo, qué largas las tienes, Conchín, qué maravilla, qué largas. Y cuando te iba a hacerle las de abajo, es que él estaba peinando las de abajo también. Estaba peinando las de abajo con las de abajo. Imaginaros lo largas que tienen las pestañas. Es... Bueno, tengo envidia sana. Pero que es envidia, ¿eh? Es envidia. Envidia. Una maravilla, vamos. Una maravilla de pestañas. Mirad, mirad qué... Qué brillo deja ahí. Ay, hoy me encanta. Me encanta. Mirad, qué tema ha salido. Ahí me ha picado algo. Vale. Ahora sí. Vamos a volver a poner el papelillo. Yo los papelitos, mientras no se pierdan o se rompan o algo, a mí me gusta volver a ponérselos. Vale. Ahora vamos con el contorno y el rubor. Conchín, no te ha echado porque te veo por ahí. Y si son las cejas, yo no sé qué hacer con las mías, desde luego. Pero es que ella tiene unas cejas perfectas. Es que perfectas. Perfectas como se llevan ahora. Porque yo las tengo súper delgaditas que ya no me crecen, pero de hace años ya no me crecen. Porque cuando era jovencita, se llevan muy estrechitas, muy estrechitas. Y yo me las hice así, me las llevaba así, muy estrechitas. Pero ella no. Ella fue lista y no lo hizo. Y ahora va a la moda. Ahora va a la moda. Vamos ahora con un poquito de rubor. Hola, Sisca. Buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Sisca es una compañera de farmacía. Una compi. Aquí somos como una familia. Todo el mundo. Tengo muchas familias. La familia de Facebook, la familia de Pharmacy, mi familia. Bueno, bueno. Ahora vamos con el labial. No perdamos ni un segundo. ¿Os dais cuenta? A excepción de que se me había perdido... Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Y a pintarnos los labios con el de Pharmacy. Este es de Pharmacy. A ver, aquí. ¿Veis ahí? Pharmacy. Aquí. No sé qué color es. No me lo preguntéis porque no lo veo. Si alguien lo quiere saber, luego cuando me ponga las gafas se lo escribo. ¿Veis? ¿No se graban los comentarios? Anda. Sí, hermanas o primas o algo así. Da igual, Sisca. Lo que sea. Si eres de alma, si eres directa de alma, eres hermana. Sí. Chicas, estos labiales cuando se seca duran. Luego no está escrito. ¿Veis? Y lo bueno, que cuando, porque a mí me da mucha rabia, el llevar un labial y que te pongas a beber en algún vaso o algo y que se quede todo el vaso marcado. Parece que no hace, no hace muy bonito, ¿no? Te encanta este color, es precioso, Paki, es precioso, es precioso. Pues cuando se seca, se quedan fijos, o sea, una pasada, una pasada. No resecan, ¿no? En absoluto, no resecan. Vamos a ver, son más secos, digamos, el tacto, ¿no? El tacto de ellos es más seco que uno hidratante, que uno que lleva brillo, porque son más hidratantes y se van enseguida. Pero este dentro de los que son de larga duración o casi permanentes, no son, no resecan, no resecan. ¡Ah! ¡Que se me cae! Ahora nos perfumamos. Pues sí, que hermana más guapa tengo, qué suerte. Gracias, Isca, tú eres preciosa también. Entonces sí, somos hermanas, somos de alma, somos hermanas. Tú sí que eres guapa, tú sí que eres guapa. Bueno, chicas, pues... Sí, por lo que sí que los fijos son una especie de tinta. No, no es una tinta, no es una tinta. Llevan unos componentes que son más duraderos que los labiales, que los otros labiales. Pero no llega a ser una tinta, no llega a ser una tinta. Bueno, pues nada más. Este ha sido el maquillaje de hoy. Ayer lo hicimos en verde, hoy en azul, ¿vale? Y ir pensando lo del sábado, que el sábado es fiesta. Como siempre hacemos un maquillaje de fiesta. Paqui, que tú, la de las fiestas lo tienes muy dominado. Muy dominado, dime algo. A ver qué podemos hacer el sábado. Pero por favor, en amarillo no. ¿Vale? En amarillo no. Gracias a ti, Paqui. Gracias a ti. Te encanta el azul. A mí también, hoy me gusta cómo ha quedado este combinado. El azul y el gris ese, que es un gris así tirando a marrón, me ha gustado también. Muchas, muchas, muchas gracias por haber estado ahí acompañándome. Como os digo siempre, estoy encantadísima. Si queréis información sobre Farmacy o sobre los productos de Farmacy, arriba se queda mi número de WhatsApp para que me preguntéis lo que sea. Y os sacaré de las dudas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muy guapa, como siempre. Pero muchas gracias, Ángela. Que acabéis de pasar una buena tarde. Y si Dios quiere y no pasa nada, mañana viernes nos vemos a la misma hora, a las cuatro y media. Besos.